¿Qué tal se la están pasando con estas lluvias? Es un desmadre con este clima. Todo el tiempo hay que cargar el impermeable porque nunca sabes cuándo va a llover. A ver, mendigos pronósticos meteorológicos. O sea, una farsa. A veces te dicen, va a llover en tal día, en tal hora y estén listos. Y uno como güey ahí cargando el impermeable y todo ese pedo y no llueve. O va a ser un día muy caluroso y está lloviendo chubascos. Ay, qué desmadre. Yo ya opté a cargar mi impermeable para las temporadas de lluvia. No me molesta. Sí, es un peso extra y todo eso. Me aceleró un poco cuando no llueve y no me está fluyendo el aire en la espalda por la mochila. Pero pues ya que guajes del motociclismo es lo que quería decir. No he motoblogueado últimamente por lo mismo. Ha llovido con tanta furia, si lo podemos decir. Tan denso que pues se rompe, no creo que podría ser un motoblogue con la concentración que tiene uno que invertirle a todos los aspectos de riesgo en la lluvia. Mientras uno es este, conduce en motocicleta. Muy peligroso, especialmente más aquí en México porque hay más factores de peligro que en Estados Unidos. Igual en Estados Unidos que aquí te puedes encontrar cualquier pendejo. Pero como que hay más de esos monos aquí que en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las situaciones que te pueden causar un accidente en motocicleta es encontrarte con manchas de aceite. Este año no sé por qué, pero aún así pasando varios días de lluvia, seguían saliendo muchísimas manchas de aceite. Ya como, qué miedo dan manejar con esa situación. Da muchísimo miedo. Porque nomás frenas un poquito y boom, se te fue la pinche moto. Y no hay nada que puedas hacer. Es estresante no poder hacer nada. Ya me pasó una vez en otra moto que tenía una Kawasaki modelo 99. Una 500, ER500. Este fue una experiencia que antes yo solía ser, como le dicen a un squid. Un squid es una persona que no usa armadura. Ay, sí, bájenle todos. Malditas cámaras. Todos piensan que las va a agarrar 80. Tuve la experiencia de que se dejó caer la primera lluvia del año. Vámonos, que me toca. Me toca esa primera lluvia. Salgo a un área donde es pavimento y todo ese pedo. Y pinche pavimento, liso, liso. Estoy llegando en semáforo. Y en eso voy frenando equilibradamente. Freno delantero primero. Freno trasero, equilibrando el peso. Y de la nada, pum. Se me va el trasero de la moto. Ah, pues, intenté acelerarle. Empezó a patinar, se fue enderezando. Y ya casi la armaba, pero me iba a inventar el semáforo. Que se me va otra vez. Como que volví a agarrar la mancha que quedó pegada en la llanta. Y vámonos al piso. Ah, pues lo mejor que pude hacer es dejar la moto ir. Me dejé caer de espalda y que se vaya la moto. Caigo de espalda. Vámonos. Me levanto. Después de patinar en el cemento como unos... ¿Qué será? Más de 50 metros. Estaba medio húmedo. Parecía como resbaladilla. Y ya, me paro. Me alcanzó a dar un golpe la manillar en la rodilla izquierda. Y ya. Pues ahí me levanto cogiendo. Ahí voy rumbo a la moto que estaba en medio de la intersección. Por suerte todos vieron, los que estaban esperando el semáforo, vieron el desmadre. Se pararon. Me ayudaron. Y vámonos. Ah, pues levanto la moto. No quiere prender. Manubrio chueco. Y vámonos. Ah, pues ahí mismo me trepo a la moto. Una de las personas que me estaba ayudando le dije, ¿sabes qué? Sujétala. Voy a enderezar el manubrio. Lo enderezo. Todavía siguió chueco y vámonos. Al fin prendió y ya me fui. Una otra ocasión también lo que me pasó es de que... Este... Ya ves que parar en agua, en húmedo, es como parar en mantequilla. Un cabrón se me cerró, me frené, se me fue el frente de la moto. Patinó y se fue a un costado y me caí y pues otra vez a deslizar. Cosas así. Cuáles que uno aprende del motociclismo. Aprende uno de sus caídas. Dos, como dicen. Si no te has caído. Una. O eres muy precavido. Dos. Vas aprendiendo. Si sabes cómo manejar. Vas aprendiendo a cómo manejar. Perdón. Y ya. Te digo, manchas de aceite. Conductores ineptos para manejar en la lluvia. Hay también baches. Muchos baches. Aquí en Guadalajara está, después de las primeras lluvias, está atascado de baches. Pero con ganas. Este lunes pasado. Este... Iba casi llegando al trabajo. Iba a agarrar un nuevo vial. Ah, pues este... Iba atrás de un carro. Íbamos despacio. Y en eso... Voy viendo que... El carro centró el bache. Un bache como de medio metro de profundidad y como de... Menos de un metro... De grande. Ah, lo voy viendo y me voy amarrando. Estuve... A centímetros de agarrar ese bache. Me sacó un sustote. Dije, no. Caigo ahí y ya se me quedó la... Moto. Y ya se... Retrocedí y tuve que prácticamente tapar el tráfico un ratito mientras buscaba mi salida y vámonos. Y así es la cosa. Son unos pedotes que se saca uno con estos climas. Si son motociclistas que me están viendo, tengan mucho cuidado, señores. Manejen despacio. Mantengan su distancia. Háganse vistos visuales para los conductores. Nunca te quedes atrás de un carro. Trata de mantenerte siempre enfrente. O en la esquina de un carro. Nunca te pongas ni al lado del conductor porque... Es que aquí son tan huevones para voltear la cabeza cuando van a hacer cambio de carril. Piensan que nunca tienen nada al lado de ellos. Bueno. Esa es mi historia por la razón de que no he motoblogueado. Porque es mucha concentración y... Y pues prefiero concentrarme más en... En el manejo. Que pues realmente motobloguear. No les podría motobloguear a gusto. Así, sinceramente. También este... Como les voy a postear en el Face. Tengo unos videos sorpresa. Que es una grabación de... Del evento de MotoGP México. De la iniciación de MotoGP México. Este de aquí en Guadalajara. Que se va a recorrer en varios estados. Y... Ahí tengo unos clips. Para que disfruten... El evento. Espero les guste. Que se la pasen chido. Adiós. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete!